¡Gracias! Aquí estamos, bienvenidos, sean todos ustedes a esto que nuestro amigo Limón considera trabajo insalubre. Es el trabajo insalubre para Limón, para Limón trabajo insalubre, es bañarse, pero ahora sí vamos a comenzar con nuestro programa de la noche de hoy que viene con mucho humor, con muchas sorpresas y con mucha alegría. Es momento de presentar a nuestro invitado especial del Día de la Fecha, un hombre que chupa hielo, un hombre que absorbe buen humor, buena energía. El hombre viene de Córdoba, nunca nos visitó y hoy es la primera vez. Hoy debuta con los corolles nuestro invitado, el señor Cacho, Buenaventura. Acá está, está subiendo. ¡Buenaventura, Chacho! ¡Llegó Buenaventura, chupa hielo! ¡El chupa hielo! ¡El chupa hielo! No habla mucho porque está con el hielo, ahora lo va a alargar, ahora lo va a alargar. ¿A qué edad comenzó esta pasión tuya por chupar hielo, Cacho? En realidad lo matico. Pero no hace mal o usás esa pasta de la Fabiani para la dentadura. No, no, no. No, con mi suegro nos ponemos porque cuando era chico me dijeron que eran bombones de Alaska y de ahí me quedó. ¿A ver qué era? ¿Bombones de Alaska realmente? Me engañaron, pero cuando era chico... ¿Cómo que hay hielo que viene en barra? Mi hermana jugaba a las muñecas así cuando éramos chicos, ¿viste? Ah, sí, pero hay hielo que viene en barra. ¿Vos te chuparías también la barra? No, no. No, de a poco, de a poco. No, de a poco con el pica hielo y las astillitas, sí. Muy bien. Cacho, ¿cuál es la forma de darse cuenta que un humorista llegó lejos? Por ejemplo, si terminó o empieza contando chistes en lo de Susana, si va a contar chistes al canal del Hijo de Romay en Miami, o si va a Café Fashion y los chistes los entiende Ginette Reynal, por ejemplo. Ahí se da cuenta uno que llegó bien lejos. Vos sabés que estuve en los tres lugares. En los tres lugares. Estuve en los tres lugares. Llegaste lejos entonces. Y le hice reír a la señora Reynal, Ginette, y me levantó la bota manga de un pantalón que estaba yo a aguja y hilo de Ginette. Y me dijo, no, yo trabajo para una dama. Muy bien. Y era una dama muy generosa. Y ayer lo entendió. Y lo decimos, lo entendió. Hablando de cuestiones que también deben pasar en Córdoba, pero vos viste que acá en los últimos días hay una gran polémica porque quieren limitar la oferta de sexo en el Rosedal. Y la manera de limitar esta oferta de sexo es sacando a los travestis, y van a sacar a los travestis poniendo fuerzas policiales. ¿Vos pensás que los policías van a cobrar más barato? Bueno, ellos son empleo público, se tendrían que dejar. Porque no puede si ellos ya cobran como policía. Es verdad. No pueden generar ingresos. Claro, tienen su servicio a la comunidad. Directamente. Claro. Está bien. Cacho. Yo te digo, yo estoy tratando de dejar, o sea, que no me interesó lo tuyo. Por ahora. De ahí el famoso culiado. Cacho, se habla de Córdoba y todos sabemos en serio que tu provincia es una cantera de humoristas, ¿no? Y uno dice, ¿es porque el cordobés lo lleva y nace el humor en la sangre o porque le nacen en la sangre esas ganas de no laburar? Yo creo que en defensa propia. En defensa propia. En defensa propia. Yo, lo mío era el ferrocarril o esto. Claro. Y elegí esto. Elegiste esto. Vos venís de una familia ferroviaria de Cruz Elegio, como el amigo Jairo, ¿no? Claro, claro. Que él ha hecho un trabajo muy lindo, un gran hijo de San Ferroviario. Sí. Con Salsano. Sí. Un gran poeta. Un gran poeta y escritor de seguro. Salsano y los Salsanitos, que había escrito aquí en su Salsanito. ¿Y hasta qué edad laburaste en el ferroviario? No, cuando recién me casé, a los 18 años. ¿Eras punga o...? Trabajé... No, no. Ah, no. Trabajé para ver cómo es. Claro. No querés que trabajé para juntar antigüedad. Trabajé para ver cómo es. A los 18 te avivaste. Y no me gustó. La fraternidad, la fraternidad. No, yo era de la Unión Ferroviaria. De la U, de la Unión Ferroviaria. Claro. Yo era chanquero, o sea, los que limpian las vías, los que matan lagartos con la ploma y la pala, estaba el pedo todo el día. Pero está bueno eso, ¿no? ¿Ahí en Cruz de Leje? En Cruz de Leje. Soy tornero. Trabajé en Río Tarchero, en el Cilindro también. Mirá. ¿También? Hasta que un día dijiste... Basta. Basta. Esto no es lo mío. Laburarnos para mí. La verdad que no. 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 Una vieja me decía el otro día, te me he hecho ya ir tanto, Gordo, dice que cuando vaya el domingo a misa le voy a pedir a Dios que nunca le falte el trabajo. Y le digo, bueno, pero aclárele bien a Dios que este trabajo. Este trabajo. Cacho, estaba el otro día leyendo en los diarios una noticia seria y es dura que tiene que ver con Córdoba de una mujer que alquila el vientre para tener mayores recursos. Pero trayendo un poco la noticia a esto de lo que usted hubiera hecho, vos, ¿qué parte de tu cuerpo alquilarías? No tengo espacios así. Está todo loteado ya. Está todo expropiado y usurpado. ¿Han hecho la reforma agraria ya? Claro, ya todo, todo. Ya tengo cerco de alambre de ese hilo. ¿Y el ferrocarril? Claro, todo. Y tengo este usurpado también en algunas partes del cuerpo. Ah, está bien. Sí, lo único que tengo así a salvo son los hombros, pero lo tengo prometido. Claro. Los hombros. Tenés polanca. Tenés mentira. También me gusta, dijo una tía mía. Una tía mía que se casó de grande, ¿no? La tía pobrecita, la tía mecha. Y estaba tan emocionada el día del casamiento que en vez de decir sí, sí quiero, gritó ¡Sí, juro! A ella también le gustaba ese cantante. Cacho, estamos indagando también tu vida, tus laburos. Y también practicaste boxeo en un momento de tu vida. Sí, cuando era chavo. ¿También? 72 peleas invictos. Ah, mirá. Ella cuando me empezaron a hacer peleas con hombres. Pero te gusta el boxeo, ¿te gusta el boxeo? Sí, es de los deportes que más me gusta. Y, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado que yo podía ver golf por televisión o podía ver tenis por televisión. Me pone muy feliz eso. Sí. Y me pone muy triste la violencia en el fútbol, en la cancha, como una expresión que alejó a la familia. Yo iba a la cancha y iba a toda la familia. ¿Porque sos tallarín, no? No, yo soy de instituto. El único hijo varón que tenemos, que anda por ahí el chango, ese es de talleres. Y me cargan todo. Yo voy a un bar de alta corda y me cargan. ¿Cómo va a tener? El único varón de talleres. Y un negro me defiende al otro día y dice, no te calentes, gordo. Y dice, por ahí no es tuyo el pendejo. Me quedo más tranquilo. Igual vos se ve que, como sos de, no sos de talleres, que es yo, seguís el polo de la Martina, ¿no? También, sí, sí. Un beso para los amigos de la Martina, que hacen grandes descuentos. En las caminas. En el roso. Tenemos panelistas en este programa, colaboradores. Es momento de la pregunta inteligente del señor Tom Lupo para Cacho. La intelectual. Hola, Cacho. Reflexión y pregunta, vida. Sí. La reflexión, vos sabés, Cacho, que hay una teoría que dice que los apellidos influyen en el destino del sujeto. Sí, señor. Por ejemplo, el dueño de la Serenísima se llama Bastelone, que significa teta grande. Sí. Y está Sanitario Sortelli. Sí. Viste que hay muchos casos que las apellidos. Vos te llamás Buenaventura. Decís que, ¿pensás que tuviste buena suerte en la vida por ese apellido? ¿Te ayudó? Sí, por supuesto. Es más, por ahí, un gringo amigo, mirá lo que decís vos. No creo en las casualidades. Sí. ¿No? Un gringo se quejá y me decía, loco, pero a vos te sale bien todo, a vos todo te va bien, todo te sale bien. Le digo, bueno, ¿cómo me llamo yo? ¡Guau! Buenaventura. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y cómo se llamaba el gringo? ¿Cómo se llamaba el gringo? ¿Cómo se llamaba? Malano. Sí. Te juro. Pero no es joda. No es un chiste. Te juro, siempre en el bar me decías, qué suerte. No me decías suerte, me decías otras palabras irreproducibles que significan lo mismo. Claro. Que ano. Claro. Sos cordobés y freudiano vos con esto. Y aparte naciste en el mismo lugar que Arturo Ilia, Cruz del Eje. En la República de Cruz del Eje. ¡Ven pa' la República! 7 de abril del 17. El señor Cabito le va a preguntar, ojo Cabito, que es un amigo que ha venido. Por favor, no se zarpe Cabito. Estaba la pregunta inteligente y ahora vine yo, lamentablemente. No, que te iba a preguntar, digo, que los chistes te llegan por un montón de lados. ¿Alguna vez sentiste un chiste que estaba buenísimo, pero dijiste, este no es para mí? Sí, muchas veces. ¿Y qué es lo que hace que piense que no es para vos un chiste? Y hay cosas que yo no digo, hay cosas que yo no hago y hay cosas con las que no me meto, con la religión, con la política, con esas cosas, con el chiste que discrimina, con el chiste que raya con el mal gusto, con el chiste que es chavacano. Me gusta más lo fresco, lo espontáneo. Y sí he escuchado en boca de otros, chistes que me encantaron, me gustaron, pero yo no me sentía capaz. No te queda mía vos. No, yo no me siento capaz de contar, no. ¿Hay algún chiste que te representa, así como a Gioia lo hablamos alguna vez, lo representa el chiste, los tartamudos, hay alguno que, de los tics, nerviosos, perdón, no de los tartamudos. Sí, sí. Digo, ¿hay alguno que te represente a vos que seas vos ese chiste y que te lo pidan una y otra vez, que es un clásico? Sí, por ejemplo, yo cuento un cuento de la moto hace como, qué sé yo, tengo 51 años, de los 16, 17, que choreo con eso. Adelante, por favor. No, no, no lo quiero contar. No, no lo quiero contar, por favor. ¿Cómo que no es él? De la moto. Que lo que vamos a ver. Bueno, te voy a decir otro que pueda contar. Te voy a decir otro que pueda. El de la moto. Porque es el que puedo contar. Moto, 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 moto. Una menos cuarto de la mañana puede contar. Claro, de esta hora se puede. Vete que soy gaucho, vos también. Ahí está. Ahora cuando haga un aso te voy a invitar. Es muy fuerte para el horario. Y te voy a soltar los boxers que tengo. No, porque vos sabés que, no me pregunté por qué grabé discos. Sí. De humor. No me gusta grabar. No me gusta grabar discos. Y la gente me pide en el show los cuentos del disco. Me dice, contame tal cuento. Y hay uno de la palomita que me tiene loco con el de la palomita. Te piden mucho, ¿no? Con el de Chancho y el de la moto ese, porque hace ya más de 30 años que lo cuento en la moto. Sí. No, lo voy a contar. Dura dos programas y vos querés que lo cuente. Avísenle, avísenle al invitado de mañana que no venga. Bueno, el de la moto. Bueno, así nomás. Sí, sin marcha atrás. Mirá, lo que van a lograr a ustedes no lo logró nadie. Vamos, cacho. Nadie lo logró. Bueno, vamos. Así decía un viejo en cruel eje. Bueno, vamos. Y andamos solos. El cuento de la moto, la historia de un negro. Amigo mío de Córdoba, sombra de horno. Le dicen, porque es negro, redondo y grande. Igual que la sombra de horno, un negro así, viste. Fiero el negro. Fiero, fiero. Y es como un perro embarrado, así el negro, viste. Porque la señora lo deja que entre a la casa, pero no lo deja subir a la cama. Hay varios. Ya están buscando algunos palapodos. No, no, me mató el polaco. Me mató. Me mató el polaco. Viste, cuando dijeron polaco, trac, hice con todas las cervicales. El polaco. Me mató el polaco. El polaco. El polaco. Había un albino que le decían Jack Azulu. Y el negro este, sombra de horno, una vez finalizado un partido, negro, redondo y grande, te hace igual que la sombra de horno. No, un personaje, todos los personajes que tengo yo en los cuentos míos, es gente real, es gente que existe. Es como Umar, y la tía Mecha. La fui a visitar el otro día, la tía Mecha, en Cruel Eje, 8 kilómetros del pueblo. Iba yo para la casa de ella en el auto y ella venía caminando por la banquina. Entonces paro el auto bajo el vidrio y le digo, ¡eh tía! Le digo, voy para su casa. Y dice la vieja, no, no estoy yo. Mi forma de homenajear a la gente que quiero es justamente con este don que tengo. Si hubiera sido poeta, le hubiera escrito una poesía. Si hubiera sido cantor, le hubiera cantado una canción como Jorge Rojas, por ejemplo. Si hubiera sido pintor, le hubiera pintado la cocina, alguna cosa, la galería, algo, para homenajearla. Y entonces lo homenajeo a mis amigos con esta historia y sombra de horno después de un partido de fútbol del Chateau Carrera al centro, por la avenida Colón, en moto. Pero no un motazón de esos de ahora. No, una moto de esa vieja del año de... ¡Vieja! ¿La se hambre está o más vieja todavía? No, una puma. ¡Una puma! ¡Una puma! ¡Una puma! Primera serie, palanca al tanque. ¡Uf! ¡Vieja vieja! No tenía ni asiento la moto. Nero, te juro, mira. Encima lo para la policía y le pide papel. Le dice, Nero, ¿qué? ¿La querían volver? ¿Ves? Un pobrecito negro no tenía ni nasta y tenía papel en la moto de esa moto. Viste que también la policía por ahí se desubican los controles. Tiene que haber controles. Pero no pueden preguntar, estupidez. Si el nero la había hecho arrancarla deándola la moto así, viste, para que le caiga el último chorrito en la moto. Y así venía del santo. Y quería papel en la policía. Por el último chorrito en la moto. Y de asiento el nero le había puesto una colcha de aulada y la agarró con el cinto y quedó la de vía para así. ¿Vos lo vieron el nero cuando veía un bache de esos que había? Porque no había campaña en esa época. Ahora no quedó un bache, los atajó a todos. Yo me encantaría vivir de campaña en este país porque vos sabés que hay extraños los baches. Ahora no hay bache. No hay bache en Córdoba. Han asfaltado kilómetros de calle en días, en horas. Y yo digo, qué lindas esas máquinas y trabajaron los 365 días al año. Digo, también por los operarios que tendrían trabajo, ¿no? Y por nosotros que no teníamos grandes, que iban dos baches. Y viene el nero, veía un hueco y entraba como el pájaro ese hoy, 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 por la vía. La vía quedó justo para la vía, enero. Y nada que ver con la indumentaria de la moto de ahora, que casco, viste, con intercomunicadores, campera, paracaídas. Pero, ¿cómo? ¿Un chaleco? Compré el otro día yo y digo, ¿y esto? Le digo, ¿qué? ¿Para el fernet? No, para inflarlo. Un chaleco adentro. De verdad, de verdad. Y es térmico, claro, es térmico. La temperatura. Bota, guante, internet. Todo. Sauna. No, las motos ahora son impresionantes. Aquella moto ni asiento, un desastre en negro, certificado de pobreza, pobrecito. Venía como un mamelucos que daban antes en la fábrica, uno de esos verdes loros, así. El nero, para disimular la procedencia, lo había tenido toda la noche en un juventón con esa tintura. Anilina. Esa anilina. Esa, colibrí frío. Negro mate. 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 Y el verde loro, ¿vieron lo que era? Parecía el hombre araña en negro, como la hija de los melucos. Y le tomó un poco de pierna. Medio cortino. Así que el nero le metió una bota de goma de esa para el agua. A María está acá. Y unos guantes que daban en la municipalidad, hace como seis gestiones, le cortó los dedos del nero acá los guantes y los dejó deportivos. Era un motoquero, era un motoquero. Era un salvaje, era un rebelde. Busco mi destino. En moto. Era un fonda, era un fonda. Yo también lo dije. Esa forma. Muy bien, muy bien. Dos piernas de cancán blanco y el nero anudaba el cuello, onda chalina una para arriba. Y en vez de casco, un paso montaña de cuero negro con corderito por dentro de todo acá, así. La bici era levantada y unas antipasas de zapasolda con el autógeno vidrio en lila. Todo salpicado de soldado, un nero manejaba braille prácticamente. Y ahí venía nero en la motito a todo lo que daba la moto. 14, 15. Venía aburrido de pasito el nero en la moto. Vos me dijiste que esta hora yo puedo decir. Sí, todo, vueltale, vueltale. Si no me agarran la vieja mía. ¡El chiste! Pero me agarran la bolsazo la vieja de buen corto. Vos sé. Despacito en el nero en la moto. Y por ahí agarró un vallancón de esas bajadas que hay del chato para el centro. Quebrada la rosa por ahí. 18 la puso la moto. Se le empezaron a despegar una calcomanía que traía en el tanque la moto en el nero así. Eso de los Stone. Se le entraban a despegar así. Las lenguas. Venía como queriendo de hablar con las lenguas así, ¿viste? Se le entraban a despegar. 18 la puso en el nero en la moto. Bueno, ¿sabés qué? Ya con el envión que traía en la tercera bajada tipo tobogán, le puso 30 dólares. ¡No! Ya que el nero quería embalsamar el velocímetro. Claro, nunca. Para tener un recuerdo de esos registros de esas marcas. Que había llegado a 30 dólares. Los flequillos divididos, el nero y la moto. Y una lágrima por la comisura y el ojo. Al 3000 de Colón, Plaza Jerónimo del Barco, lo abandona la suerte porque así nos dura la suerte a nosotros los neros. Es un ratito. Un rato. Son 10 cuadras. ¿Qué pasó? Lo paro un semáforo en rojo al nero. Y en esa fracción de segundo en que el cerebro le ordena a los miembros inferiores la acción de ejercer una presión que se determina en libra sobre el pedadillo de freno para detener el bólido del movimiento. Prueba de vencer la inercia, de luego. Lo sabe todo el mundo. El negro, digamos, que se antepone casi por reflejo a ese mensaje intercelular. Sí. Y ese negro para sí mismo dice, no, frená ni vos. Es una deducción de él. Está bien. Profunda y rápida. Y rápida. Y veguelosa. Y no... Y pasó el negro. Mirá. Flequillo dividido en los rodillas y en el barro entre dos ratrojeros y un coléctico. Ya, ya pasó. Y entró a agarrar todos los semáforos en rojo al nero. Ah, sí. Rojo, rojo. Pasó la Plaza Colón. La onda roja. 20 semáforos en rojo al nero. Colón y General Paz, pleno centro de Córdoba. Todo un inspector de tránsito ahí y siente, advertido por el ruido de la moto, mire el rojo del semáforo, consulta su water profundo. Acero inolvidable, dice la tía Mecha. Hace una ecuación simple porque hay gente muy instruida, muy preparada. Y el nero calcula que por mayor presión que ejerza sobre el pedaño, difícilmente detendrá el bólido. Uy, uy, uy. Ergo. Sacó el pito. El silbato. Silbato. Y piteó pa' Frenano. Ni vos, el nero. ¿Qué pasó? Sí, yo. Ay, pa' qué lo agarró. ¿Cómo le dicen acá? ¿Viste los inspectores? O, sos salvaje. No, le gritaban cualquier cosa. Así que, nero, y nomás, intercomunicador, dice, adelante, cuero, o aquí, lobo. Ahí se ve un nero en una pulita primera serie. Me ha dejado regalados, parelones y guanacos. Téngalos hasta que yo llegue. Lo voy a cambiar barrio de un trompadón. Lo voy a hacer dialogar con la muerte a los patadones. Le van a tener que hacer una cesárea pa' sacarle el borseguí del patadón. Lo voy a inflar. Lo voy a ganar y ya entró en acción la patrulla motorizada, orgullo de la municipalidad. ¿Verdad? Chips. Unos neros, vieron, parecieron. Chips. Pero lomos, los neros parecían un colchón a toco, un cinto. Lo hago, viste, el lomo que tenía. Todo en cuero, unas motos japonesas ahí atravesadas. Y ahí había venido el negro. Lacio de la velocidad que trae el negro. Sí, se adelantó el más grande. Y le pegó el grito y le dice, ¡Alto! Lo esquivo a sombra de uno con la motita y le dice, ¡Chupame un huevo! Es más, el otro también puede. ¡Chupame! Ay, ¿para qué? Miren, esos viejos se pusieron más malos que quirquincho adentro de un tarro. Y ahí nomás casco, guante, moto, encendido, electrónico. Y al 30 metros ya le habían puesto una moto de cada lado. Claro. Lo encerraron, lo llevan contra el cordón de la vereda y si baja el más grandote la viene cogotearse. Y se saque el casco. No, 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 no. ¿Virome? Talonario de multa y lo entró a caminar así y sombra de uno viene el ojito así como pollo que lo han cambiado el patio. Y el cano de allá para acá así y lo miramos del lado del otro. Si le arrima bien cerca y le dice, caráñanos, señor, pero usted el individuo que hay en la otra cuadra me gritó que le chuparon un huevo. Y dices, hombre, Dios, no, sí, pero no había tanto apuro No se lo haño ya, eso que no lo haño Y de más alto nivel El vino la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No, no, no Creo que no hay fernel Permiso No, señor Yo soy Amarguita Fortuna, un gusto, ¿cómo le va? Amarguita Fortuna ¿Cómo le va? Permiso, eh Me voy a sentar Yo estaba escuchando Tenés poco tiempo, Amarguita Preséntese, porque la gente no sabe No interrumpa a su padre cuando habla Porque lo vi recién No importa Se presentó ante el señor Sí, ya me presentó, yo soy Amarguita Fortuna Soy vicepresidenta primera de las Madres de Barrio Parque Y vengo, y vengo, y yo vengo a darle un consejo Por decir, primero los chistes me los cuenta en castellano Ah, no entendió usted No se entiende en el idioma En Barrio Parque no se entiende No se entiende ese idioma en Barrio Parque ¿Y usted qué vino acá? Después el nombre suyo A ver El apellido del nombre, ¿no? Cacho Buenaventura Sí, sí Yo buscaría algo más chic Más chic Como por ejemplo Pix Cacho Pedazo, ¿no? Good Aventure ¿Qué le parece? Good Aventure Y para eso entró No, yo vengo siempre a hablar acá Porque acá, yo Cuando nosotros, cuando venga Primero vamos a pedir la libertad de Barrio Parque Independencia de Barrio Parque Cuando venga el Novaro va a ser presidente Novaro El abogado, el de los tiros Con Mariano Con Mariano, con Teresa Calandra Vamos a proclamar presidente de Barrio Parque Y esto Barrio Parque pertenece a... Ahí vas a la Barrio Cario Ahora sí, ahora sí Ahora sí Al Cacho Al Cacho Al Cacho Al Cacho Al Cacho Al Cacho Le traje un trago hecho con manzana Por favor, chico Y le había traído una Amarguita, pero... No, no, se puede ganar Menos yo retomo, muy bien Gracias, Brenda Siente ese Cacho, amigo Cacho, ¿cuál es tu capo cómico? Alguien que vos admires del humor O de la historia del humor acá en la Argentina Landrincina, sin duda Don Luis Landrincina Luis Fernando Correa El pícaro cordobés de Córdoba Alberto Cognini Que escribió El director de Hortensia de Córdoba Sí, sí, sí Histórico Alberto Almedo Tiene más de uno Sandrini Más de un referente Claro, hay muchos Y ahora vi que hay una camada de nuevos cómicos que vienen con toda la furia Vienen bien, vienen muy bien De las nuevas generaciones Y estás recorriendo el país ¿En qué estás en tu etapa artística con el tema de los shows? Hago gira por todo el país Hace 30 años El moto Oh, lindo Alguna, alguna hago el moto Alguna hago el moto ¿Estás recorriendo el país? ¿Estás armando algo para el verano? Sí, acabamos de hacer el sur De hacer Mendoza Santa Fe Rosario Ciudad Y estamos yendo no para el norte ahora Para Salta, Jujuy, Tucumán No parás Catamarca No, no No parás No, no Paro Para Semana Santa que no trabajo Ahora paramos unos días Para octubre por lo de las elecciones Vamos a parar un poco para Hay elección Sotar no se va a pasar de moda Hablé de estupideces, ¿no? No A mí siempre me queda la duda Hablando de Córdoba Si de la Sotar el poder está bien plantado O bien implantado No, no No, no El otro día lo veía con los pelos Nosotros lo vimos también Tiene mucho Le está creciendo La cabeza como gallina Que recién se le baja el gallo No, pero está fachero nuestro gobernador Sí, pero se rejuveneció ¿Qué es eso? Sí, está bien ¿Va por el voto o por el botox? No sabemos Creo que por el botox Lo doy muy bien Es alguien de la familia Está rejuvenecido Tengo su regalito para acá Planeta Iñaki Una remera muy linda Muchas gracias Para que te lleves ¿Hay tiempo para un chistecito corto, Juanchi? El más corto El chiste más corto El más corto El más corto del mundo Hay que cerrar con algo chiquitito No, palomita es más larga No, el más chiquitito Nero Cordobés Así, viste Que es gracioso para todos Nero Cordobés Le pregunto a uno Que estaba vendiendo empanadas Le digo ¿Están buenas las empanadas? Dice Nero ¿Qué? ¿Querés que te la cale? Es todo es gracioso Dice que entra un Nero Cordobés Entra a la farmacia Dice Buenas noches Dice ¿Tiene alguna patilla para los nervios? Sí Dice el farmacéutico Dice Nero Bueno, tómate tres o cuatro Porque es de un asalto Así nomás Cacho, muchísimas gracias Cacho, tú vosotros Muchas gracias ¡Gracias! Vamos a vernos Como arrancarte de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme ¡Gracias!